Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Estoy muy bien. Mi nombre es Kotaro para nuevos amigos. Mi nombre es Kotaro, está haciendo YouTube para aprender español. Y hoy no voy a hacer vlog, no voy a hacer video en mi casa. Tengo que salir para trabajar hoy. Yo trabajo en el restaurante de comida mexicana. Se llama ¿Qué pasa? en Martamachi, en Kioto. Y siempre quería presentarte como yo trabajo, como nosotros trabajamos en el restaurante japonés. También quería presentarte todo lo que tenemos como los platos, como la comida mexicana. También es muy interesante como cuando yo trabajo en el restaurante de comida mexicana. Porque siempre a mí me gusta mucho la comida mexicana. La comida mexicana es mejor de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, hoy mi vlog, mi video, chichurro, es como un día de trabajo, ¿no? Como un día en mi trabajo, ¿cómo se dice? No sé. Pero sí, entonces, ¡vamos! Yo estoy en el restaurante de la comida mexicana, se llama ¿Qué pasa? Y te presento a mi amigo, se llama Ken-chan. Hola, soy Ken. Y trabajo aquí en ¿Qué pasa? La mejor burrita en Kioto. Gracias. ¿Sabrás español? Hablo bien español. ¿Por qué te hablas español? Porque estuve en México por 18 años. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y por qué te quería trabajar aquí? ¿En qué pasa? Sí, sí. Porque quería sentirme en casa. Entonces, lo más cercano que puedo estar en casa es trabajar en un restaurante mexicano. Ah, sí. Entonces, decidí trabajar en ¿Qué pasa? Qué bien, qué bien, amigo. Muchas gracias. Y empezamos a trabajar. Estamos preparados para abrir el restaurante. Siempre me hablamos. Abrimos como once media. Y hasta cuando abrir el restaurante, tenemos que preparar como aguas y pratos. Y también hay tortillas aquí. Se conocen mucho de tortillas, ¿no? En comida americana. Y también hay muchísimas carnes. Hay raíz y pollo. Y también frijoles aquí. Y aquí, arroz con sopa de tomate. Sí, es original de ¿Qué pasa? Vamos. Y aquí tenemos ingredientes de México, jarrapeño México. Y también aquí, rimón México, mejor. Y también abocarp, pero este, esto es de Perú. Y la costeña, es muy famosa en México, costeña. Sí. Sí, famoso. Popular. La costeña, también México. Muy bien, porque estamos trabajando en la comida mexicana, en el restaurante de comida mexicana. Y Kenchan, tengo pregunta. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en Japón y México? Pues bueno, aquí trabajar en Kepasa no hay mucha diferencia que en trabajar en México porque es casi lo mismo. Aquí somos muy amigables, podemos comunicarnos con los clientes. Y de vez en cuando también, pues, este, tener contacto con ellos, hacer amigos. Pero si trabajas en un lugar como, en un sushi o algún otro restaurante japonés, es un poquito diferente porque ahí son más serios. Serios. Este, siguen muchísimas las reglas. Bueno, claro que tenemos que seguir las reglas, pero allá sí son muy, muy estrictos. Estrictos, muy, bastante. Y en México, en cualquier restaurante, son muy amigables y siempre están sonriendo. Ajá, siempre. Sí. Y está muy contento de trabajar aquí? Sí, la verdad sí. Porque como dije antes, este, me siento en casa, la verdad. Sí, casa. Puedo comunicarme con cualquier cliente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. También me siento en casa, un médico y me gusta, me encanta mucho trabajar aquí porque hay como Ken-chan y también otra persona muy simpática y también estoy muy contento de trabajar aquí. Y yo siempre compro cosas como cebollas, cebollas, letras, frijoles, leis, porque necesitamos comprar algo para cocinar brito. Y soy único, tener moto, como eso, y necesito comprar todo. Lunchtime para mí. No, no, no. Cámara. Cámara. Lunchtime para mí, voy a quedar aquí hasta cinco. Quedamos aquí hasta las cinco. Hasta las cinco y vamos a hacer la misma hasta ocho, como a la noche. Salud, amigos. La mejor cosa de trabajar en el restaurante mexicano es que siempre puedes comer el mejor brito. Lo mejor de trabajar en el restaurante mexicano es que siempre puedes comer el mejor burrito. Sí, puedes comer el mejor brito. Por eso yo trabajo aquí siempre. Sigue tu camino que sin ti me va mejor.